con Francia Monzón y también que se hizo algunos arreglos, se tuvieron que cerrar los agujeros originales para abrir los agujeros que se van a sujetar en la cruz adecuadamente, se trabajó, se hizo algunos arreglos y de paso se le hicieron los nuevos tapones para cubrir los tornillos que van a sujetar en la cruz. Ahora vuelvo a la imagen, y el proceso de la limpieza y los resaltos, ya al eliminar todos los repintes y todos los daños que tenía, pues ya mostraba todos los agujeros y todos los faltantes. Y de nuevo vuelvo a hacerles, todo lo que ven ustedes blanco era un faltante, era un golpe, un agujero. Y si bien, esto se ve dramático, esto es justamente la separación de la mascarilla, la mascarilla que se separa justamente para colocarle los ojos de vidrio en la escultura. Si esto es dramático, obviamente es mucho más dramático ver las manos con todos los golpes que presentaban y más dramático es ver el rostro de la escultura con los daños que presentaban. Esto era como realmente podíamos entender cómo eran los daños de un imagen. Y esto, pues lo podemos mostrar justamente porque no es el único caso. En realidad esto es, desafortunadamente, en el 99% de los casos. Y muchas de las imágenes que vemos, y repito, las que estamos ahora aquí, que estamos hablando de imágenes de espacio, muchas de estas imágenes que vemos, las vemos y las apreciamos bien. Y en realidad, cuando llegamos a los exámenes de análisis, nos recuperamos con esto. La reposición del encarnado de nuevo se hizo justamente sobre las partes faltantes, solo se repuso el color, se hizo el color idéntico al color original del imagen, luego tuvo que empatinarse ese nuevo color, es decir, envejecerlo artificialmente ese color, para ayudarlo a minimizarse con el encarnado original de la imagen que ya presenta cierta patina. Porque, como les repito, se hizo la limpieza, pero no al subconsciente. En la limpieza lo que se hizo fue reducir esa limpieza a un porcentaje tal, que la imagen pueda apreciarse visualmente correcta, pero que conserve esa parte de vejez natural que la imagen presenta. Igualmente se hizo la reposición de las manos y de los pies. Se hicieron los detalles finales. Esto quiere decir, el peleteado, es decir, los pequeños pelos que se dibujan sobre las cejas, que también muchos estaban lastimados, estos mismos pelos que también se dibujan sobre barba y bigote, también algunas pestañas inferiores que estaban lastimadas, y la reposición de los cortes en los labios y también en las líneas de las arrugas de los labios que el pelete tenía y que había perdido en su gran cabrillo. Se hicieron los detalles finales de la sangre, la reposición de las uñas y la reposición de la sangre en todos los detalles que trataban para completar la restauración. En el caso de Jesús, también se trabajó en la joyería. La joyería de Jesús también tiene dos juegos, uno en plateado y uno en dorado. El plateado presentaba algunos problemas, tenía dobladas algunas partes faltantes, tenía un sistema de sucesión sobre imagen un poco incómodo, con una barra muy larga que era muy difícil de manipular, y que luego eso se decidió modificar, cambiar el diseño. Y también la joyería del dorado, las piezas doradas, con faltantes, con pérdida de muchos de los elementos que ahora vemos recuperados, y con piezas desprendidas y separadas, y las mismas piezas de la corona de espinas que estaban separadas. Esto es el resultado final de la joyería, la plateada, y ya con todas las piezas recuperadas, soldada adecuadamente, con el nuevo sistema de sucesión sobre la imagen, ya desapareció la barra, y con el escudo carmenita, y esta es la... el fuego dorado. De nuevo, ya desapareció la barra que antes he utilizado, y esto es ya la corona de espinas restaurada, ya con todos los aspectos correspondientes, y este es un detalle de la corona. Eso es finalmente un proceso de restauración muy resumido de cómo fue, porque fue un año muy largo, y ahora me permití tomar prestado una fotografía de que es muy fácil de adquirir en el internet, en las páginas de las redes sociales, y esta era la presencia de la Virgen de Dolores hace de un año para atrás. Luego de la restauración, pues con un proceso arduo de muchos meses de trabajo, pues el resultado fue esto, y esto se cambia. De igual manera, hice lo mismo, me permití tomar prestado una página en el internet, y con una fórmula, y de nuevo, después de que uno tiene un trabajo, en el proceso de restauración, y hemos disfrutado, este trabajo. Este trabajo fue largo, muy largo, fue desde el 8 de abril de 2013, para hoy, que es la entrega oficial del 27 de marzo. Estamos muy orgullosos, yo quisiera que pasaran conmigo, mis compañeros, porque quiero que los conozcan, quiero que gente que estuvo trabajando arduamente con nosotros, Gilmar Méndez, que fue justamente que llegó para este proyecto, y que estuvo siempre al día en su trabajo. Mario Luis Albeno, con su casal de ayuda y respuestas, y la vida de Galindo, sin ellos, obviamente, este trabajo no hubiera sido posible, eso es un trabajo de equipo, del cual nos sentimos muy orgullosos, y muy satisfechos. Nuestra idea de salvar el patrimonio, no solo es la conservación del patrimonio, y antes de incluir, antes de seguir hablando, quiero incluir, también al otro miembro del equipo, quiero incluir, no solo a Aura Rosa, como nuestra Gési, y al otro miembro del equipo, al padre, como la Gési. Aplausos. 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 Ahora, lo llamo, no como el rector de Santa Teresa, sino como nuestro compañero de trabajo, que estuvo a la par de nosotros trabajando, y como les digo, esto es este trabajo de conservación, nosotros trabajamos para la conservación del patrimonio, pero también, nos alegra saber, que nuestro trabajo contribuye, a la preservación de las tradiciones, en este caso, las tradiciones de fe, y religiosidad popular, y sobre todo, a estas tradiciones, que le dan esa identidad tan característica, tan propia a los guatemaltecos, no solo a los guatemaltecos católicos, sino a toda la nación, y que nos pertenece a todos, como parte de nosotros, en la identidad cultural. Muchas gracias. Aplausos.